Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser sus quince años, ya las cantamos a mí Despierta, mi bien, despierta, mirá que ya apareció Si a los pajarillos cantan, la mañanía se me dio Y hasta la mañana, en que vengo a saludarte Venimos todos bien crudos, mi placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila de Juan Cristo, cantaron los ríos señores Y ayer ya me siento, y a la luz el día no dio Levantate mañana, mirá que ya apareció ¡Muy bien! ... ... ... ... ... ... No, 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 no ¡Oh, no! 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 ¡Adiends! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!